Debido a la pandemia mundial del COVID-19 que suspendió toda competencia deportiva, el británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics, anunció que del 1 de diciembre próximo al 29 de junio de 2021 estará abierto el periodo de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, reprogramados del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Precisó que hasta el 30 de noviembre quedan suspendidos todos los procesos de clasificación a la cita veraniega, el organismo rector del atletismo en el mundo anunció que durante este periodo de suspensión, los resultados logrados en cualquier competencia no se considerarán para los estándares de entrada a Tokio 2020 o las clasificaciones mundiales. Los resultados de las competencias que se realicen en el mundo solo se registrarán para fines estadísticos, incluidos los récords mundiales, de acuerdo al cumplimiento de los estatutos de la competencia. El británico Sebastian Coe explicó que esta decisión es resultado de consultas con su comisión de atletas, presidentes de áreas y el consejo técnico.